¡Que viva Chávez! Que presentó ese hombre, Hugo Chávez, por Chávez y por la patria, que este pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, porque nuestro comandante denunció a nuestro comandante hasta el último... El comandante Chávez, y no haberle fallado jamás a nuestro comandante Hugo Chávez, le dijo el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante presidente, que eso es lo que tenemos y hemos tenido por comandante Chávez. Y yo siento que mi corazón se conecta con el corazón del comandante Chávez, obrero de esta patria, hijo de Hugo Chávez, ¡de la patria de Chávez! Nosotros, que hemos defendido y defendemos al comandante Chávez siempre, ¡Chávez por siempre! ¡Chávez por siempre! El presidente Chávez, el presidente Chávez, el presidente Chávez, y ese comandante, pero ellos no tienen límite, no lo han tenido, pero nuestro comandante jamás... ¡Dios, perdónalos! ¡Comandante, vaya libre! ¿Qué nos ha dejado el comandante? Hoy nosotros tenemos que decirle, por el comandante Chávez, toda una vida de combate, de cantos de batalla, de lucha de calle, de consignas de victoria... La causa de nuestro comandante Chávez, que es decir... Imagínense ustedes, él pretende decir que es casi hijo de Chávez. ...y de Chávez... ...no es de la Alcarcurnia, nuestro apellido es Chávez Frías, y este pueblo es chavista, ¡el pueblo chavista! ¡Somos chavistas! Yo soy Chávez... Oiga, oiga, lo digo con orgullo... Yo soy chavista, y estoy comaduro... Yo no sabía que habíamos caminado... ...donde dice... ¡Chávez, te lo juro! Te lo juro, Bolívar, te lo juro, Comandante Chávez... ...de amor... ¡Una bulla por Comandante Chávez! ¡Por el socialismo chavista! Hay mucha pasión chavista... ...la muerte del Comandante en Miami... ...y de felicidad en Dios, nuestro Comandante, hasta el último segundo de su vida, tuvo esa sonrisa, ese ánimo, porque nuestro Comandante, jamás odió... ...porque nuestro Comandante... ...se fue... ...que el pueblo... ...porque tiene el dolor... ...de la pérdida de nuestro Comandante... ...aquí estamos, Comandante... ...que revisar... ...todo lo que nos dejó como legado el Comandante Chávez... ...del 7 de octubre... ...el programa de Chávez... ...cuña y letra... ...del Comandante Chávez... ...del cristiano... ...más auténtico... ...ahora... ...misiones... ...y todos los planes... ...del Comandante Hugo Chávez... ...todos los hospitales... ...compromiso de Chávez... ...del Comandante Chávez... ...que hizo posible... ...la gran misión... ...se acuerdan como se burlaban del Comandante Chávez... ...bueno Comandante Chávez... ...nosotros... ...hijos de Chávez... ...lo vimos con un... ...quiero convertirme... ...a nombre de mi Comandante Hugo Chávez... ...venganse... ...a ser patria... ...venganse a ser sociedad... ...venganse a construir familia... ...el gobierno revolucionario de Comandante Chávez... ...nos invita... ...que... ...un día... ...el Comandante Chávez... ...el Consejo Nacional Electoral... ...emita el boletín... ...dando ganador... ...a nombre de Hugo Chávez... ...el Comandante Chávez... ...que estaba en la Catos... ...a nuestros abuelos... ...a nuestro padre Chávez... ...el viejo está con Chávez... ...un saludo... ...y viva Chávez... ...y casi simultáneo... ...yo estaba recibiendo una llamada... ...el Comandante Hugo Chávez... ...pude recorrer... ...con mi padre Chávez... ...de Hugo Chávez... ...con nuestro Comandante... ...como no le fallamos en vida... ...no le fallemos jamás... ...a nuestro Comandante Hugo Chávez... ...que cree en la patria... ...que algún día votaste... ...o no votaste... ...por Hugo Chávez... ...se la brindaremos... ...a Hugo Chávez... ...para que por... ...por Chávez... ...son diez... ...no le entregaron... ...su voto... ...al Comandante Chávez... ...siendo patriota... ...no le entregó su voto... ...al Comandante Chávez... ...yo lo invito... ...por nuestros nietos... ...nietas... ...hijos... ...por Chávez... ...con Chávez... ...y Maduro... ...ahora... ...es el futuro... ...comando de campaña... ...para la victoria... ...Hugo... ...Chávez... ...Fría... ...Chávez... ...vive... ...y tienen nosotros... ...los hijos... ...de Hugo Chávez... ...Chávez... ...vive... ...ser leales... ...al Comandante Chávez...